Si, está bien me voy No repitas más, solo quiero aclarar Que te quiero de verdad Ya no insistiré, pero me has de extrañar Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, los besos que te robé De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, pues mi corazón También te entregué Si piensas regresar, no lo dudes más Pero yo te esperaré Por lo vez, me has dejado de amar O tu orgullo puede más Entonces te perderé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé Recuerdos, las fotos que te tomé, la camisa que te gusta, el perfume también lo dejé, quédate con mis recuerdos. Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé, la camisa que te gusta, el perfume también lo dejé, quédate con mis recuerdos. Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé, la camisa que te gusta, el perfume también lo dejé, quédate con mis recuerdos. Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé, la camisa que te gusta, el perfume también lo dejé, quédate con mis recuerdos. Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, los besos que te robé De ti no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De ti no me llevo nada, pues mi corazón También te entregué También te entregué Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.